Por la encendida calle Andillana, rumba macumba, candombe y mácula, cate en bandumba de la jimbamba, ante ella un coco, coco y maraca, rima una hoja bomba que bamba, y entre dos días se me grasara. Cateranzando la reina banda, y de sus mesas rumbas, balan menos cachondos que el hongo guaja, y el riz de azúcar y de meraza, fríe con la piche de sensual zafra, el cadename, masa con masa, es su primer ritmo suda que sangra, y la molienda culmina y danza. Por la encendida calle Andillana, rumba macumba, candombe y mácula, bade en bandumba de la jimbamba, flor de tontola, rosa de ocanda, por mi crepita, con bombas y báculas, con bien calentas desenfrenadas, que malalquilla su sangre y la higga, hay vicio, venga sus calabazas, como sus turrones de la jamaica, Cuba te dice, dale murada, que puerto rico, que puerto rico, belau miramba, belau miramba, y de euro rico, belau miramba, belau miramba, belau miramba, por mi crepita calla guiada, rumba macumba, que la jimbamba, por mi crepita calla grillada, rumba macumba, que la jimbamba. Dosh, mis pop 22 tienen las caras, ¡Tronad tambores! ¡Vivinad maracas! ¡Suscríbete a la calle anciana! ¡Rumba magumba! ¡Tandón venganza! ¡Va en Fandumba! ¡Selaginbamba!